Muy buenos días, mi nombre es Leidy Paola Esquitla, trabajo en el municipio de Idaní con las UBS Alto del Pueblo, Manillas y Apillo. Entonces a continuación les voy a hablar sobre mis licones que se trabajan en el Alto del Pueblo, UBS Alto del Pueblo en el conservatorio municipal. Rincón de la lactancia materna, en eso se trabaja la importancia de trabajar en el equipo, importancia sobre la lactancia materna, el vínculo del proceso afectivo entre madre e hija, también trabajamos las características del ambiente, la tecnología, los pilares, exploración del medio, con eso se trabaja con proyectos, dibujos y tapetes. El segundo rincón es el juego, donde también trabajamos el trabajo autónomos, conteo, la motricidad fina, la comunicación, ingeniería, la matemática, el juego, exploración del juego, instrumentos musicales, rompecabezas, armatós y loterías. El otro rincón es la literatura, donde trabajamos el trabajo colectivo, la comunicación, lectura de imágenes, los sonidos musicales, sonidos de animales, la ciencia, el arte y elementos reciclables con libros y con todas las materias reciclables que se pueden utilizar en nuestro municipio. ¡No, pues sí, como a veces se producen de esa nutrición! También darles gracias a la gobernación, al Uniminuto, al ICBF y a la fundación por darnos la oportunidad o dame la oportunidad de hacer este curso con Katy.